Jam 24-7, Puerto Amor, versión oficial Yo quiero que ustedes sepan que A pesar de todas las infidelidades que ustedes suelen pasar Todo se supera Vamos a dar vuelta la página Oye baby, escúchate esta A él, a él, le dabas todo tu amor A él, le dabas todo y yo mismo te descubrí Y a mí, a mí, a mí me hiciste llorar Con él te acostabas y yo mismo te descubrí Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero a tiempo me di cuenta que tú no vales nada Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero a tiempo me di cuenta que tú no vales nada Al final me di cuenta que tú no vales nada No sé cómo todo este tiempo tuve a alguien como tú, como enamorada Pasaban los días y me sentía en agonía hasta que descubrí que no me querías Lo notaba en tus ojos, no borró la imagen de tu cuarto encima de otro Y el tatuaje que me hice tu nombre lo borré y me refugié en los brazos de otra mujer Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero a tiempo me di cuenta que tú no vales nada Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero a tiempo me di cuenta que tú no vales nada Oye si los mitos que perdí, no tome suerte en el amor Bien dicen que el que se enamora pierde y aunque a veces te extraño Pero lo mejor fue alejarme y no hacerme daño Soy la oveja negra del rebaño, diferente a los demás Pero con un corazón tan frágil que se acuesta todas las noches Pensando estoy y me quedo dormido y el da mil latidos por segundo Y en mi mundo no te puedo encontrar porque yo solo sueño con la felicidad Me pregunto si tú eres feliz, hace tiempo que no hablamos Seguirás siendo la misma, hoy habrás cambiado Cambiaste la ropa, ja, y aunque cambies una y mil veces Solo sé que nunca podrás cambiar tu pasado Pero sabes que a mi lado tú fuiste feliz Aunque digas que no, pero sabes que sí Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero a tiempo me di cuenta que tú no vales nada Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero a tiempo me di cuenta que tú no vales nada Oye, 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 yo soy John247 Felizmente me di cuenta que no vale la pena Directamente desde la cabina Records Legend of Barry O'Neill Plus